Ciudad del Vaticano, 80 años después de la elección de Pío XII, el 2 de febrero de 1939, el Papa. Francisco anunció la apertura del archivo secreto relativo a los 19 años de aquel pontificado que ha dado lugar a una serie de polémicas y duras críticas por parte de Israel que lo acusa en particular de no haber intervenido para evitar la «racia» y la deportación de hebreos romanos durante el periodo fascista. Acusaciones siempre rechazadas por el Vaticano. Que recuerda la decisión de Pío XII de abrir los conventos para alojar a los hebreos que escapaban. La apertura del importante archivo será el 2 de marzo de 2020. La figura del pontífice Eugenio Pacelli ha sido objeto de críticas y controversias por parte del mundo judío, que inclusive hizo pasar a segundo plano los elogios de Golda Meir. ¿Quién sucesivamente habría sido primer ministro del Estado de Israel? El Papa vende bendiciones por Internet los centenares de miles de documentos. Concerniente es el periodo que va de 1939 hasta 1958, año de su muerte, ya están prácticamente catalogados, pero todavía se... Necesita un año más para que sean ordenados debidamente y así poner fin a 13 años del trabajo de los... Archivistas especializados. En 2006 Benedicto XVI ya había ordenado que se analizara y catalogara la ingente documentación, y ayer Francisco... Anunció la fecha en que el archivo secreto estará a disposición de estudiosos e historiadores. También para que el escepticismo sobre aquel pontificado en el mundo judío, que ha caracterizado tantas décadas, reciba finalmente la respuesta documentada por parte del... Estado pontificio. Por otra parte, según muchos historiadores, Pío XII pagó también bastante caro la excomunión a los comunistas italianos. En 1949, afirmando que se trataba de una doctrina materialista y atea, y por lo tanto anticristiana. Después del que... Ya puede aparecer como un primer juicio sobre el pontificado de Pío XII, Francisco subrayó que... La iglesia no tiene... Miedo de la historia, al contrario, la ama y quisiera amarla más y mejor, como la ama Dios. Por lo tanto, con la misma confianza de mis predecesores, abro y confío a los investigadores este patrimonio de documentos.